Gracias por ver el video. ¿No están en la cárcel por el desfalco que le hicieron a sus estados? ¿Debería de encarcelar a los auditores si no hacen las denuncias respectivas de lo que detectaron? Bueno, en el servicio público, si alguien no funciona, sí tiene que ser despedido, como cualquier otro trabajo. Quizá la pregunta se refiere más a representantes populares, digamos, los electos. Y, aunque es más complejo, sí existen mecanismos constitucionales, por ejemplo, el juicio político, para que alguien que no cumple se vaya. Ahora, creo que, en honor a la verdad, el mejor mecanismo para eso debiera ser mucho más en consulta con la gente. Y, para lograrlo, por ejemplo, yo creo que el principio que propuse en la reforma política de reelección o de elección consecutiva de legisladores y alcaldes, por ejemplo, nos sirve para eso. Si hay un alcalde que es bueno, entonces que la gente pueda votar otra vez por él y, entonces, que haga proyectos de largo plazo en su ciudad, de seguridad, de infraestructura y de todo. Y, por cierto, hablando del estadio que me decían de Monterrey, antes de la autorización de Semarán hubo que pasar por la autorización de desarrollo urbano municipal y por la autorización de desarrollo urbano estatal. Y luego viene la autorización de Semarán, pero es otra historia. Si el alcalde es malo, pues que si se quiere presentar otra vez, que se vaya y una derrota electoral a una reelección implica fin de una carrera política de él en que no sirve. Entonces, yo creo que nos hace falta el principio de reelección de lo mismo un diputado. Un diputado bueno se queda, un diputado malo se va. Y lo que tendríamos es una Cámara con mejores diputados y con más experiencia. Y, por otra parte, en el caso de los gobernadores, hay que recordar que la auditoría de los gobiernos locales la hace fundamentalmente auditorías locales. Y los congresos locales son, ahí en el de Veracruz, el de Puebla, el de Guahuila en este caso, pues son los que deberían precisamente hacer esa exigencia de cuentas. Ahora, entiendo que a lo mejor no satisface a mucha gente esa rendición de cuentas. Creo que es importante que los ciudadanos se exijan, como hace aquí, pues bueno, no creo que se llame Ricos Gratis de Veracruz, pero creo que a medida que haya más exigencia de transparencia y rendición de cuentas, tendremos mejores funcionarios. Creo que ha habido, no me refiero a estos casos en particular, pero ha habido abusos que deben ser, desde luego, investigados.